El golpe de estado de los derechos sociales Mañana se cumplirán 32 años del otro golpe de estado, del golpe de estado de 1981 en el que guardias civiles se rompieron en el parlamento español y pensamos que en la actualidad en estos tiempos que el gobierno español está haciendo otro golpe de estado, igual más, mucho más importante que es el golpe de estado a los servicios sociales. Mientras por un lado se está reduciendo considerablemente todas las partidas presupuestarias a educación, a sanidad, a los servicios sociales, a la atención a personas dependientes, por otro lado, vemos que los presupuestos que tiene el Ministerio de Defensa está bajando muy poco en comparación con los demás ministerios. Por una parte la bajada de presupuestos es muy pequeña y aparte hay que tener en cuenta que no solo en el Ministerio de Defensa hay partidas para el gasto militar. En lo que es el IMAX de militar hay un montón de partidas que no se están reduciendo para nada. Hay que tener en cuenta que el gobierno español tiene una deuda contraída con toda la industria militar, de 32.000 millones de euros, que es así que se paga anualmente y ahí no hay ninguna reducción y se sigue pagando. Todos los proyectos militaristas en los que está incluido el gobierno español, como es el avión de transporte militar A400, el Eurofighter o el Eurocopter, que es un proyecto europeo de helicóptero militar, pues todos esos proyectos se siguen parando anualmente. Ahí no hay déficit, ahí no hay crisis y se siguen pagando y esto es un poco con esta significación lo que queríamos deducir.